Un muerto y un herido grave. Ramón Vicente Peralta, quien resultó herido por tres impactos de bala en el barrio La Amistad, sector lotadora, del distrito en cuestión, falleció tras la riña ocurrida en una cancha, tras la culminación de un encuentro deportivo. Su deceso se produjo en el Hospital Regional de Encarnación, luego de estar internado por una hora. Exactamente, el día de ayer, 20 horas precisamente, tenemos un hecho de herida producida por arma de fuego y posterior muerte. Y nosotros tenemos conocimiento al rey de base de radio 911. De inmediato nosotros acudimos en el barrio La Amistad, Camburetab. Una vez en el lugar, fuimos recibidos por los vecinos, manifestando que hubo dos víctimas de disparos de arma de fuego. Se trata de Damasco Miguel Peralta y Ramón Vicente Peralta. Como supuesto actor, Juan Andrés Leguizamón Vera y Juan Ramón Vera Centurión. Ambos mayor edad, domicilio en el barrio La Amistad. La víctima fatal fue Ramón Vicente Peralta. Se produjo su deceso las 23.30 horas aproximadamente. Ahora, ¿qué pasó de los supuestos autores? Ellos huyeron del lugar en biciclo, se enteraron en una zona boscosa. Sí, según manifestación, ellos llegaron a bordo de biciclo y después abandonaron y entraron en un lugar, zona boscosa, cercanía al lugar del lecho. ¿Se presume que están consumiendo bebidas alcohólicas al momento, o al culminar en este caso el cotejo deportivo? Exactamente, según se estaba compartiendo, estaba bebiendo bebidas alcohólicas al costado de la cancha. Del hecho también resultó víctima Damasco Miguel Peralta, de 25 años, quien recibió una herida, ambos oriundos del barrio San Juan del mismo distrito.